La gastronomía morciana emana directamente del carácter resiliente, pragmático y multicultural de esta tierra, y lo ha hecho de una forma que ha contribuido a dibujar la identidad de esta comunidad, y que como ella, ha hecho siempre gala de saber transformar las dificultades de la historia en nuevas y genuinas soluciones de futuro. Así ha sido reconocida con la designación de Capital Española de la Gastronomía 2021, un reconocimiento que desde el Gobierno de la Región de Murcia, hacemos extensible más allá del ecosistema gastronómico, a todo el tejido laboral, empresarial y logístico que lo sustenta, pues este ha demostrado ser un activo motor de la economía y proyección de toda una región, un espíritu que recogemos para transformar el reconocimiento en un plan de acción y recuperación, con la capacidad real de dinamizar un sector que tanto lo necesita. Plan extraordinario de promoción del producto enogastronómico, campañas y acciones de promoción a nivel nacional, participación en las principales ferias turísticas y enogastronómicas de España y Europa, foros, jornadas y acciones para la dinamización del sector hostelero. Un plan extraordinario que complementa las ayudas directas al sector que ya ha impulsado el Gobierno regional y a las que se sumarán nuevas medidas próximamente, hosteleros, productores, distribuidores, autónomos y, no menos importante, la sociedad. Urge poner todo nuestro talento sobre la mesa, toda nuestra buena disposición, nuestro buen hacer, nuestra solidaridad y todo nuestro empuje en la dirección de demostrar al mundo, una vez más, todo lo que esta noble tierra tiene para ofrecer en sabor, en historia, en innovación, en calidez y calidad. Región de Murcia, capital española de la gastronomía 2021.